Hola, los saluda nuevamente a tu amiga Tania de Tuzandra, Michoacán. Los invito a que sigan suscribiendo al canal de Calentamiento. Saludos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rico! ¡Rico! ¡Todo se puede hacer esclavos! ¡Rico! ¡Y las chicas hermosas vamos arriba! Ay, 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 ay Allá para los borigua Eso, eso, son los ojos Al centro, al centro, al centro Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo, abajo Y ya que está la rueda Vamos a bailar Otro de calinice Tubo, 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 tubo Abajo, 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 abajo Sacuda lo que tiene arena 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 Eso, eso, son los ojos Qué bonitos, qué bonitos de la pisa Las domitas bailando, los gobernadores Y chortando, qué bonito Y a ver, a ver Vamos a ver cómo se les ha pasado Nosotros estamos divirtiendo Nosotros estamos divirtiendo A toda la gente que está presente Vamos a escuchar El grito de las mujeres A ver, a ver Más suerte, más suerte El grito de las mujeres Qué bonito, todo bonito Y vamos a escuchar El chiblido de los hombres Son una de San Rafael de los Páez A ver, a ver a ver que somos grande Las mujeres El chiblido de los hombres Sí El chiuplido de los hombres Vamos a escuchar El grito de los hombres Son una de las nanom cogni Conecta les ha Monroe y una de las nanom coseras Que han descompado la criminalidad El temaneuro y el corazón Res様 a veces otra vez una webinars Una nueva novela Lo que tiene a toda esa gente Esa Aguanto Todo tierra valiente, todo México y todo el mundo entiende Vamos a ver el río de la ría de Marrientos Y su madre, y dice, y dice, así nomás ¡Por las de espalos! El río de la ría ya ve a Marrientos De la ría de Marrientos ¡Por mi lado, su madre, y su madre! ¡Vamos a ver! ¡Muy bien, por mi lado, y yo! ¡Los hombres de la ría de Marrientos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!